Llegan, llegan los halcones de la sierra El estado de Sonora, tierra que lo vio nacer Su ranchito Los Camotes, lugar que lo vio crecer Batallando con la vida y la pobreza también Cuando mi compa era niño, soñaba tener dinero También sus carros del año, o tal vez el extranjero Y en la Baja California, se le concedió el primero El que persevera alcanza, eso ya está comprobado Y hoy le da gracias a Dios, porque ya está alivianado Así es, pariente, y jálele, compa Andresillo Echa el compañero, ahí Y arriba los Camotes, oiga Como todos sonores, le gusta escuchar corrido Los halcones de la sierra, ahí le tocan seguido Las noches las hago días, dice mi compa tranquilo Todo es bonito en la vida, y hay que saberla llevar Dice mi compa sonriente, la banda, pero ojalá Para escuchar mis corridos, que vienen de Culiacán Muchas plebitas hermosas, ahí se siguen apuntando Pero se llevaron planchas, la Alejandra lo ha ganado Le ha robado el corazón, quiere estar solo a su lado Por medio de su compita, confuso este corrido Que le pide mil disculpas, por si acaso le ha ofendido La bendición de sus padres, que Dios cuide su camino